Bienvenidos al podcast de PortaNorte. Este es el episodio número 4. Mi nombre es Henry Farouk y soy gerente general de PortaNorte y entrevisto aquí a las personas que llevan a cabo el proyecto y todas las manos que nos ayudan en el día a día. El día de hoy estamos con Cristina Oteiza, que es la directora comercial de PortaNorte. Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre el departamento comercial, cómo nosotros vemos la visión comercial del proyecto, porque al final de cuentas nosotros estamos buscando crear una vida activa, una vida urbana, una vida rellena de gente en las calles, muchos residentes, mucho uso mixto en el proyecto y la dirección comercial, el departamento comercial es el que se encarga de la comunicación y de lograr materializarlo, de la realidad. Así que en este episodio de hoy vamos a expandir en esto. Así que bienvenida, Cristina. Gracias. ¿Qué tal si nos comienzas contando un poquito de tus fortalezas que has hecho en el pasado? Bueno, la verdad es que yo estudié mercadeo en la universidad, de hecho con un minor en psicología, pues. Comencé como gerente de mercadeo en Feduro, una distribuidora, aprendí muchísimo en una escuela, pero la verdad es que yo siempre me quedé antes, o sea, cuando me gradué de la escuela me quedé con la cosquilla de la arquitectura. Me fascina la arquitectura y de ahí la verdad es que se me presentó la oportunidad de estudiar por un año arquitectura de interiores, terminé trabajando en Mayol en el departamento de diseño de interiores y finalmente aquí me llamó Henry y digamos que se me unieron los dos backgrounds de mercadeo y arquitectura y así es que estoy mercadeando un proyecto de arquitectura de urbanismo, pues. Así es que básicamente digamos que el proyecto unía pues todos mis intereses al final. Trabajamos juntos en comunicar y es lo que estamos haciendo. Exacto, entonces ahorita la verdad es que el proyecto, primero cuando me contactaron uno se enamora del proyecto, cuando uno va tú dices, wow, ¿por qué no hay en Panamá? ¿por qué no se ha hecho antes? Entonces no debe ser difícil vender esto, porque o sea, es increíble lo que se le ha metido, el empeño que se le ha metido al proyecto y cómo no encuentro a nadie que haya ido y que no le guste y que no diga que es increíble, pero digamos que el reto en verdad de comunicar aquí es que es algo que no existe. En Panamá no hay aceras para caminar, eso no es un secreto, entonces que se esté haciendo de una manera diferente, que en verdad se esté dando la prioridad al peatón, que en verdad se esté invirtiendo recursos en soterrar los cables desde el principio, en dejarle todo este espacio al peatón, es una cosa que no se conoce en Panamá. Entonces esa es la parte como que hay mucha gente que no se lo cree, eso no se ve aquí, demasiado bueno para ser verdad. Entonces por un lado uno dice, oye, por supuesto que esto está súper fácil de vender si es tan bueno, pero la parte difícil aquí es que hay que educar a la gente al respecto. Entonces primero hay que enseñarles que esto existe, que es posible, que se puede hacer, que la gente vaya y conozca a la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar y ver países donde sí existe este tipo de urbanismo, que lo vea y que lo aprecia. Entonces al final uno no está vendiendo solamente un proyecto, nos hemos dado cuenta que es como vender una ciudad. Hay branding for cities y hay, como tú dices a veces, esto funciona más como una alcaldía o un ayuntamiento porque hay diferentes componentes dentro del masterplan. Y creo que algo que nosotros al principio cuando hablamos, cuando me contactaste para ver si trabajaba aquí y que a ambos nos resonó muchísimo, era el tema de una vida como de campus. A los que han podido ir a una universidad afuera en Estados Unidos, el campus es que uno tiene en verdad todos los recursos cerca. Uno puede ir al gimnasio y está dentro del campus. Uno quiere ir al súper, hay un mercadito dentro del campus. Uno quiere ir al centro de salud, hay un centro de salud dentro del campus. Entonces uno camina a todos estos lados y tienes todo, dentro de un globo de terreno relativamente pequeño, por decirlo así, o al alcance. Entonces eso es lo que ahorita mismo estamos tratando de comunicar y que no es en Panamá. O por lo menos el único lugar donde existe es en el casco viejo. Por eso parte de la comunicación aquí es que este es el nuevo casco viejo. Es lo que la gente más puede, como quien dice, la palabra no es comparar, pero asociar. Asociar en el aspecto del casco viejo sí se puede caminar, pero incluso casi que no hay aceras. No hay rampas para las personas con movilidad limitada y en verdad las aceras son chiquititas y no hay árboles. O sea, no es exactamente el casco viejo, pero nosotros usamos eso para, usamos el slogan del nuevo casco viejo para transmitir una idea tan compleja, pero naturalmente somos muy diferentes. Pero es como para la asociación porque sí, la arquitectura es tal cual y está hecho muy peatonal. Y eso es una aclaración importante que usualmente el slogan no transmite ese mensaje tan complejo, pues, de lo que estamos transmitiendo en podcast como este. Sí, el tema de hacer un proyecto nuevo con un concepto que no existe en Panamá. A veces nosotros usamos, por ejemplo, sí, lo del casco viejo para que uno tenga de referencia y tener un punto de partida. Pero eso no quiere decir que es como el casco viejo exactamente. Como dijiste tú, el casco viejo la verdad es que se construyó en los tiempos antes de que existiera el carro. Hoy en día, por más que nosotros le damos la prioridad al peatón, el carro es una realidad y se le va a dar el espacio al carro. Lo que estamos haciendo diferente es que no se le está dando la prioridad. La prioridad la tiene el peatón. Van a haber estacionamientos, pero los estacionamientos van a estar escondidos detrás y todo este tipo de cosas. Pero es un casco viejo con un urbanismo moderno. Entonces, cuéntame un poquito más sobre el modelo nuevo sobre el proyecto. Nuestro modelo de negocios en realidad es que nosotros desarrollamos la tierra y vendemos lotes completamente servidos dentro de un master plan community para que desarrolladores y otro tipo de inversionistas como centros de salud, centros comerciales, centros culturales, centros deportivos, centros educativos, todo este tipo de desarrollos también construyan dentro de un lote servido. ¿Qué quiere decir un lote servido? Porque esta es lingüo de desarrolladores. Un lote servido es un terreno que ya tiene acceso a un sistema de agua potable, a un sistema de drenaje pluvial, a un sistema de drenaje sanitario con una planta de tratamiento, a un sistema de electricidad soterrada, a una red de fibra óptica para telecomunicaciones, a una red de gas también, y que la tierra ya se entrega con su movimiento de tierra. Entonces, es lo que los desarrolladores le dicen plug and play. Y, usualmente, cuando un desarrollador compra un lote, tiene que entonces ponerse a servirla, hacer todo este tipo de infraestructura, y nosotros ya le quitamos ese dolor de cabeza a los desarrolladores. Y parte de ese dolor de cabeza que le quitamos es que nosotros ya tramitamos con todas las instituciones, el tema de la electricidad, del agua, o sea, eso, agarrar un lote y traer todos estos servicios, la verdad es complicado, es complicado, es costoso, hay que hacer muchas inversiones. Nosotros construimos, además de la infraestructura que acabo de decir, las aceras, la ciclovía, las calles, los parques, las plazas, todos los espacios públicos del proyecto, y entonces quedan los lotes disponibles para que entonces venga un desarrollador, me compre el lote, y entonces desarrolle su proyecto de vivienda, o su centro comercial, o su universidad, entonces, en realidad ese es nuestro modelo de negocio. Nosotros estamos construyendo todo lo horizontal y vamos a formar parte de la parte vertical a través de asociaciones con desarrolladores y sacando productos propios, y eso vendrá en un futuro cercano. También vamos a desarrollar las edificaciones que están adyacentes a las plazas, porque en Panamá, cuando se habla de las plazas comerciales, normalmente lo que viene a la imaginación es un edificio de vidrio de tres plantas con estacionamientos al frente, entre la calle y el edificio. Eso no es lo que estamos haciendo referencia cuando decimos plazas. Cuando nosotros hablamos de plazas peatonales, plazas estilo europeas, lo que queremos convocar a la imaginación es literalmente como plaza Catedral en Casco Viejo, plaza Herrera en Casco Viejo, plaza Bolívar, pero la única diferencia en Porta Norte es que la vamos a hacer incluso más peatonales, porque las plazas de Casco Viejo tienen carros que le pasan alrededor de todas las plazas, y en la mayoría de nuestras plazas lo que va a pasar es que en dos lados de las plazas el edificio está pegado a la plaza. En la planta baja del edificio van a haber sillitas y mesitas de los bares o restaurantes que permean a la plaza y la gente va a poder estar tomándose su cerveza o su café en la plaza sin miedo a que lo vaya a atropellar el carro. Entonces, el primer tipo de cliente, nuestro modelo de negocio directo son los desarrolladores y los segundos son los clientes finales. Sí, al final, y esa también es la parte, digamos, tricky del tema de comunicación, es que nosotros tenemos dos tipos de clientes. En mercadeo esto le llaman B2B o Business to Business o B2C, que es Business to Consumer. Esto es de negocio a negocio o de negocio al consumidor. Entonces, en realidad, nuestro cliente, como quien dice, es el desarrollador que me va a comprar el lote, pero nos interesa que el cliente final también se interese por el proyecto, pues es el que al final le va a comprar el desarrollador y vivir en Porta Norte. Nosotros estamos una parte bien importante del proyecto y quiero traer como acolación, por ejemplo, en tu LinkedIn, tú no tienes que eres gerente general, tú tienes como que town builder. O sea, uno es el constructor de un town o de una ciudad, ¿no? Entonces, cuando uno busca el master plan, uno tiene que buscar, digamos, los mejores inquilinos para los diferentes lotes, por decirlo así. Entonces, si hay un planeamiento, algo así, parecido a poblar un centro comercial, donde uno tiene unas anclas, una serie de anclas, y después de ahí uno tiene que ver, ah, por dónde queda la parte de la comida o por dónde quedan los cines o por dónde quedan las tiendas estas. Lo mismo pasa con el master plan. Donde uno tiene, hay ciertas áreas donde, ah, aquí la verdad es que caen mejor tener unas casas o algo más residencial. Aquí va perfecto quizás un hospital porque tienen acceso directo a la vía Panamá Norte, entonces las ambulancias pueden llegar. Aquí queda súper bien para que quede una escuela. Entonces, es buscar y poblar los diferentes elementos que tienen, que necesita una ciudad, buscar la mejor ubicación, buscarles también a los mejores inquilinos, digamos, para el master plan. Al final, todo esto es parte de la comunicación de buscar al negocio y al cliente final. Cuando estamos buscando los negocios, nuestros clientes directos, los desarrolladores de residencias, centros comerciales, hospitales, etcétera, lo que buscamos es que se creen ciclos virtuosos, donde poniendo esa construcción uno al lado de la otra, se agreguen valor los unos a los otros. De manera de que, de vuelta, esta vía de campus donde un residente puede caminar a buscar el pan en la cafetería de abajo y después el hijo va a la escuela allá y si tiene un hijo mayor va a la universidad ahí mismito y todos pueden ir caminando o montando bicicleta o en scooter de un lugar a otro. Y entonces está la esposa trabajando y después cuando quieren agarrar un descanso, en el almuerzo, buscan su perro en la residencia y bajan al río a que el perro juegue en el río y se crean estas dinámicas de vida en la calle que tanto nos hace falta en este país. Sí, pero sí, básicamente es que los diferentes componentes se beneficien unos de otros. Entonces eso es lo que estamos buscando activamente ahorita mismo. Además de ir buscando desarrolladores, estamos buscando estos otros diferentes componentes que también son como nosotros llamamos las anclas del proyecto y también se les da trato pues también como de anclas. Así es. Durante la vida del proyecto han habido diferentes visiones comerciales, diferentes estrategias y ahorita mismo pues nosotros hicimos movimientos, mucho movimiento de tierra, más de un millón de metros cúbicos en movimiento de tierra y eso nos demoró alrededor de cuatro años y en mitad de todo eso vino la pandemia y durante todos esos momentos pues cuando hablábamos con la gente se le enseñaba material gráfico de cómo iba a ser y como decía Cristina antes, era muy complicado transmitir esa idea. Pues siempre queda esa incógnita como que va a ser de verdad real, llegará a las expectativas de lo que están diciendo que es la visión y lo que van a construir y lo bonito es que desde hace pocos meses para acá, desde hace unos 3, 4, 5 meses nada más, o sea en la vida del proyecto, que en la vida del proyecto eso es muy poco, desde hace cuatro meses es que nosotros de verdad podemos llevar a la gente al proyecto y que la gente pueda caminar las aceras, ver los árboles, ver las luminarias, las calles pintadas. La verdad es que el proyecto está en una etapa súper bonita, es muy diferente tratar de vender un proyecto que no existe y que uno se tiene que imaginar a una cosa que ya uno puede caminar, puedes ver el ancho de las aceras, puedes sentir que es súper fácil y seguro caminar en esas aceras, puedes ver el espacio de la ciclovía, puedes ver los árboles, la verdad es que cuando se plantaron los árboles fue un momento súper bonito en el proyecto, así es que en verdad estamos en una etapa muy bonita del proyecto, que mucha gente cuando va se emociona. Últimamente nosotros siempre aprendemos a nosotros, tenemos dos elementos cruciales para el proyecto, la cual es el urbanismo y la naturaleza. La naturaleza tenemos unos ríos espectaculares de kilómetros y kilómetros, el río María Plieta tiene 2.2 kilómetros, la quebrada mariposa tiene 1.8 kilómetros y cuando vamos allá y caminamos por los ríos, la verdad es espectacular, lo estamos manteniendo completamente intacto. Y la segunda parte es el urbanismo, pero naturalmente el urbanismo la gente no lo podía sentir, podíamos enseñar renders y todos. Es más, hicimos una simulación en realidad virtual para poder transmitir la idea que quedó espectacular y es exactamente lo que íbamos a construir, nada más que ahora ya de verdad está construido. Ahora ya la parte de naturaleza ya existía, pero la parte del urbanismo ahora es que existe y que la gente puede de verdad percibirlo. Y es que como dices tú, al final uno igual podía ver el urbanismo en realidad virtual, pero es muy diferente sentirlo igual, caminarlo es muy diferente y la verdad es que al urbanismo se le ha metido muchísimo empeño antes de que se construyeran, teníamos de hecho un pedazo de tierra y pues donde se hizo como una sección de calle donde se trataron miles de miles de miles de materiales para ver cuál era la mejor acera, cuáles eran los mejores adoquines, que si se hacían adoquines las aceras, que si se hacía de concreto, que si se hacía como, o sea, la cantidad de cariño que se le ha metido al producto es una cosa increíble, entonces ahora se puede ver y eso la verdad es que sí da mucha emoción porque como dices tú, antes estaba toda la inversión enterrada y la gente no lo veía, entonces ahora sí es una parte muy bonita, es la palabra la verdad, muy bonita de caminarla, de vivirla y de sentirla. Bueno, lanzamos unas encuestas en redes sociales para responder las preguntas más frecuentes del proyecto, entonces ahora vamos a hacer un intento de contestarlas en alta velocidad o que sean bien rápidas así, sin alargarlos mucho, entonces vamos uno por uno, ¿habrá proyecto de viviendas individuales? Sí habrá proyectos de viviendas individuales, casas, monifamiliares, separadas, es parte de lo que se está previendo en el proyecto. ¿Va a tener apartamentos o casas? De hecho vamos a tener de los dos, al final depende de lo que el desarrollador quiera construir, pero vamos a tener todo tipo de viviendas. ¿La fase 1 tendrá viviendas o será solo comercial? La fase 1 tiene una vocación más comercial, pero esto no quiere decir que no vayan a haber viviendas ahí, simplemente las plantas bajas van a ser más, con una vocación más comercial, porque al ser una fase de alto tráfico hace más sentido por el acceso a la vía Panamá Norte y todo esto, pero eso no quiere decir que no hayan residencias en la primera fase. ¿Hay promotoras desarrollando proyectos? Sí, no podemos ahorita mismo divulgar porque ellos quieren mantener su anonimato para que cuando saquen el proyecto sea una sorpresa, un boom, nosotros los vamos a ayudar. Ya hay un par que están desarrollando los diseños, los conceptuales esquemáticos y hay desarrolladores muy buenos y esperamos que pronto se los podamos estar revelando y comunicando y más que nada revelando la lista de espera primero, así que inscríbanse. ¿Cuándo inicia la construcción de los edificios, residencias o townhouses? Cuando inicia, nosotros estamos, de hecho, entregando lotes, bueno, la semana pasada entregamos, pronto estos meses estaremos entregando los lotes de la fase 1 y los desarrolladores tienen un lapso de tiempo de 18 meses para comenzar la construcción de sus lotes, así que digamos que en los próximos 18 meses se estarán lanzando los proyectos de viviendas. ¿Portanorte será de acceso al público? Sí, Portanorte está lleno de espacios públicos e invitamos a todo el mundo a que los vengan a disfrutar, a que vengan y consuman una cerveza, se tomen un cafecito, es el mismo concepto de casco viejo, todo el mundo puede venir y disfrutar, van a disfrutar de los ríos, de los senderos, de todas las aceras, de todos los espacios públicos, así que un rotundo sí. Hay ciclovías, ¿cuántos kilómetros tiene aproximadamente? Sí va a haber ciclovías, de hecho tenemos como 8.2 kilómetros de ciclovía en Portanorte, ciclovía dedicada, dedicada y separada de los carros y separada del peatón también, de hecho tenemos un espacio de ciclovía, después tenemos un espacio de mobiliario urbano que crea como una barrera, por decirlo así, y de ahí viene el espacio de acera libre, así que el peatón no debe meterse en la ciclovía y la bicicleta no se debe meter en la acera, así que tenemos 8 kilómetros de ciclovía en Portanorte y además, digo, en las calles secundarias, que no hay ciclovía dedicada, también se puede usar la bicicleta, así que cuidado hay más, así que, pero dedicada 8 kilómetros de ciclovía. Y la ciclovía está hecha de asfalto, que para la gente que monta bicicleta sabe el valor del asfalto porque no tiene juntas, entonces no, como vas en la bicicleta, que es súper fluido y cómodo, no tiene el pap, 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 que tiene el concreto, así que eso va a estar súper cómodo, no nada más para la ciclovía, sino micro movilidad en general, la cual son scooters, patines, patinetas y todo el tipo de movilidad que pueda existir en un futuro, así que va a ser súper cool. ¿Preservaron algún árbol de la zona? Pues, obviamente hemos preservado cientos de árboles de la zona, todos los causas naturales están preservados, si hemos hecho movimiento de tierra y naturalmente para hacer movimiento de tierra hay que talar un par de árboles y hemos vuelto a sembrar un montón de árboles en la fase 1, en nuestro plan de siembra. A la fecha hemos sembrado alrededor de 350 árboles, todos con un diseño específico para que dé sombra a todos los peatones y en los ríos y en los cauces naturales también estamos sembrando mucho más y adicional a esto estamos incorporando una diversidad mucho mayor al proyecto de árboles y de especies de árboles para incrementar la biodiversidad del área. ¿Esto qué significa? Hay muchos árboles nativos o algunos no nativos porque tienen mucho tiempo en Panamá que están alrededor de todo Panamá pero que no vayan en el proyecto y nosotros lo hemos sembrado en las aceras, en las medianas, alrededor del río, estamos atrayendo casi que todas las especies frutales que crecen en Panamá para que la gente pueda agarrar la fruta de los árboles y crecerla en su jardín, crecerla en uno de los parques y que la gente pueda comer lo que crece ahí mismo en el proyecto. Entonces de esa manera queremos atraer muchos animales para que vengan y también a los niños que disfruten y coman y que todos nos engordemos un poquito con las frutas del proyecto. Sí, o sea, va a haber un vivero y todo. Va a haber un vivero donde vamos a crecer y sembrar las semillas, vamos a agarrar las semillas que salen de los árboles y las vamos a crecer en el vivero para también sembrarlas en fases futuras porque nosotros vamos a necesitar árboles al infinito porque vamos a ir sembrando y tenemos un plan de siembra gigante entonces queremos ser autosuficientes en la siembra de los árboles entonces por eso vamos a tener nuestro vivero y por eso sembramos alrededor de 70 especies en esta primera fase para que cuando salgan las semillas de esos árboles que ya han salido un paro vamos a agarrarlas y propagarlas en nuestro vivero y sembrarlas en fases futuras y hasta en la fase 1 así que ese es nuestro plan de incrementar la biodiversidad del proyecto. ¿De qué tamaño es el proyecto? Bueno, el proyecto en realidad tiene 262 hectáreas tenemos una parcela al norte que son 100 hectáreas y otra parcela sur que son 162 hectáreas nosotros nos estamos enfocando en esa fase sur de 162 hectáreas esto es 5 veces el tamaño del casco viejo para que uno tenga idea así que, y bueno, ese es el tamaño del... Solamente la parcela sur son 5 veces incluyendo las 100 hectáreas de arriba son 8 veces el tamaño del casco viejo Exacto ¿De qué tamaño son los lotes? Los lotes en verdad varían muchísimo en tamaño así que hay para todos los gustos y sabores, ¿no? El más pequeño, entre fase 1 y fase 2 por lo menos es de 1400 metros cuadrados y vendemos hasta parcelas de hectáreas así que pregunta y... Y depende de tus ambiciones tenemos lotes para ti, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo llevan construyendo? Bueno, el proyecto se adquirió en el 2014 y comenzamos construcción en el 2017 ¿Todos los lotes son residenciales? No, nuestros lotes son de uso mixto uso mixto Así es que, de nuevo, lo que queremos es que haya todo tipo de edificaciones en Porta Norte residenciales, hospitales, escuelas, universidades, centros comerciales, de todo ¿Cómo funciona el tema del código de arquitectura? El código de arquitectura en realidad es para mantener los ideales de caminabilidad del proyecto Nosotros estamos, de hecho, trabajando en simplificar un poco más el código de arquitectura pero básicamente se basa en tener un máximo de alturas Tenemos un máximo de alturas de planta baja más 5 y algunos de planta baja más 2 o sea, edificios de 6 pisos o edificios de 3 pisos Se enfoca mucho también en el tema de que no hayan bahías de estacionamientos en frente de las edificaciones sino que uno pueda caminar tranquilamente en frente y los estacionamientos están escondidos atrás del edificio y es más un tema de que se mantenga esta arquitectura colonial que es en verdad la que se ha probado que es un poco más friendly por decirlo así, para un urbanismo caminable que básicamente una vez que el desarrollador compra hay ciertos pasos a seguir antes de que tenga que someter los planos al municipio tiene que pasarnos, digamos, ciertas hojas que nosotros pedimos o sea, que no va a ser un doble trabajo sino que simplemente nos tiene que pasar antes y que nosotros le digamos y hay varias reuniones que se tienen que dar nosotros vamos a tener un town architect que es el que regula este tipo de cosas de hecho tenemos algunos arquitectos que digamos ya están preaprobados así que si los usas no tienes que pasar por esto porque ya se conocen las reglas del proyecto hablan el mismo lenguaje que nosotros no es difícil suena quizás más intimidante de lo que es pero básicamente es guiarlos a este nuevo lenguaje del urbanismo que no hay en Panamá ¿Cómo se ve el proyecto afectado con la pandemia de COVID-19? Bueno, en realidad la pandemia como a todos sí nos afectó en el tema de construcción porque la construcción se paró virtualmente un año pero en realidad en temas de demanda se incrementó la demanda por el tipo de producto que nosotros ofrecemos ahora todo es al aire libre o sea, ahora los restaurantes todos necesitan una terraza, un espacio y es básicamente lo que nosotros vamos a hacer cuando se abrió el compás de la cuarentena de que ya la gente podía salir a los parques a hacer ejercicio entonces la Santa Costera se llenó el Cosway se llenó los parques se llenaron entonces la gente se ha dado cuenta de que hay un hueco ahí en el mercado de que no hay espacios públicos en Panamá para ir a disfrutar así es que dentro de todo la pandemia nos ha ayudado en ese sentido a que la gente se dé cuenta de que esto que nosotros ofrecemos es algo más necesario de lo que creen y que hace falta en Panamá la gente se ha dado cuenta que hace falta espacios públicos en Panamá wow, me encanta el proyecto quiero conocer más y quiero visitarlo ¿cómo hago? ok, nosotros ahora como ya mencionamos que el proyecto está listo bueno, casi listo para que la gente lo visite queremos activarlo y de hecho estamos buscando para hacer, digamos, eventos en Porta Norte domingos en Porta Norte estamos buscando para hacer mercaditos, ferias ver si hacemos un parque de perros que vengan los niños así es que pronto vamos a estar sacando en redes y con unos partners bien cool unos mercaditos, unos eventos en Porta Norte para que todo el que quiera ir a visitarlo vaya y lo conozca bueno, la otra pregunta es ¿por qué le llaman Ciudad Porta Norte? Ciudad Porta Norte es para transmitir una idea de que no somos un proyecto de casita, casita, casita 100% residencial es un proyecto donde la gente va a vivir y a llevar todo su estilo de vida donde puede jugar trabajar disfrutar caminar y hacer de todo básicamente cumplir todas tus necesidades básicas caminando a menos de 5 minutos caminando entonces lo llamamos Ciudad Porta Norte para transmitir esta idea de que esto es una ciudad completa algo que agregarle también es que como dijiste no es un proyecto de casitas, casitas, casitas que tampoco tiene un muro o una garita es abierto para que todo el mundo llegue y que no solo los residentes de Porta Norte puedan disfrutar de Porta Norte sino los residentes de la zona los residentes de la ciudad puedan venir a Porta Norte libremente y disfrutar también de los espacios públicos que hay en el proyecto bueno ya contestamos todas las preguntas y nos encantaría contestar todas las dudas que tengan así que si tienen más dudas por favor no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos muy felices de contestarles también pueden escribirnos a info arroba portanorte punto com a mí personalmente me pueden escribir a henryjames arroba grupo colonias punto com y a mí me pueden escribir a cristina o teisa arroba grupo colonias punto com así que bienvenidos a conocer más el proyecto ojalá puedan visitar de vuelta súper importante que vengan a visitar y están más que bienvenidos y si tienen perros traiganlos